La verdad, porque tengo el interés, tengo que ser, lea a las personas que se quedaron en el camino, a las personas que me acompañaron, muchachas, si doy marcha atrás, voy a escuchar los gritos de ellos decirme por qué nos abandonas, por qué retrocedes, si nosotros perdimos la vida, y por seguir mis ideales, y precisamente por eso sigo aquí, me han ofrecido invitaciones federales, me ofrecieron millones de pesos que yo quisiera, como a los niños 30 antes que iniciamos un grupo de ventas, para que me retiraran y lo hechacé, me ofrecieron el trabajo, que le agradezco mucho al doctor Alfonso Durazo, me ofrecieron el trabajo con él, que era el presidente, y tan loco se está grabando con él, porque yo sabía que desde allá yo no iba a poder hacer lo que había ocupado todos los muchos cargos, he rechazado muchas, muchas mujeres, y sigo con la firme convicción de seguir luchando por todos los mujeres, tenemos que terminar con esto, que hemos vivido por muchos años, no debemos creerles a esas personas, que ya han ocupado diferentes, ya han ocupado el gobierno, y solamente lo hacen para enriquecerse, ya no lleguen a esa gente, ahora,